Música Aquí somos madres de familia y padres de familia, este proyecto lo que manda uno a robar Que hablan que me van a pagar los pagos, que son dos pagos, que no es uno, que son dos Que ellos hablan por la noticia eso, vamos a decir verdad, y es para tres meses que vamos Aquí nosotros, aquí en el proyecto, los trabajadores del proyecto estamos muy mal Nos estamos tratando pero muy mal a todos los trabajadores aquí Porque aquí tenemos, ya vamos para tres meses, que no cobramos, y ahora vienen a aceptar con un mes Y eso es lo que está aquí, manejándose aquí con una mala administración A Dios, comiendo guineíto apenas, hasta con aceite, pero hasta sin sopita, a veces cuando aparece la sopita Así es que estamos todos aquí Vas a Ben, grabame a mi Ben, oye, esto es lo que guía, el proyecto de la Cruz Manzanillo Lo que se está pasando, jambres, porque no quieren pagarle a uno, son tres meses, tres meses sin pago Entonces señor presidente, ¿qué van a hacer con uno? El mes 9 del 2015 me debe 78.500 pesos y todavía es la fecha que no me lo paga Un reporte, un reporte, mire, firmado por el director técnico Vea, recibido en Manzanillo el día 22 del mes 9 del 2015 Y esa es la firma, vea, esa es la firma del encargado del personal, tiene toda su firma correspondiente Y del mes 9 todavía me deben 78.500 pesos